Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, miércoles 4 de septiembre. Empezamos a grabar a las 5 y media de la tarde, antes de empezar a recordarles que en Intefi Escuela de Negocios está abierta la matrícula para el Máster en Mercados Financieros, décima edición, certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca y con fuertes descuentos ahora por pronto pago. Nos vamos al mercado, tenemos al tax bajando 0,40%, el Eurostox 50 bajando 1,42% y esto le ha llevado ya a estar justo encima de la media de 200 en gráfico diario. Cuidado, el Stox 600 baja 0,96% y el IBEX 35 está cayendo 0,66%. En divisas, mala pinta, el dólar yen menos 0,76%, esto no es bueno para el mercado, no se fíen del rebote que ha tenido en algunos momentos de la sesión el SP500 y compañía, esto no es bueno, menos 0,76%, el dólar yen se dirige hacia el mismo nivel donde se produjo el colapso en el mercado japonés con las operaciones de carry trade que se cerraban. Muy mala historia, cuidado, si se pierde esta banda de Mogalef a la baja sería una muy mala noticia para el mercado. En cuanto al euro dólar, pues aquí el dólar también lo está pasando mal, el dólar está bajando contra todos, en la libra dólar sube 0,38%, el dólar contra el euro está bajando 0,38%, mientras que los bonos están pasándoselo pipa con subidas constantes desde el día de ayer, hoy de nuevo más subidas, 0,37% de ganancia el bono americano a 10 años, pues gracias al ambiente de temor que hay, lo cual les favorece como valor refugio y también debido a los constantes malos datos macro que están saliendo. Y sí, hoy hemos vuelto a tener malos datos macro, estos datos aparentemente no eran tenidos en cuenta por la bolsa que estaba metida en un proceso de rebote técnico, puede que rebote gato muerto, no sabemos, aún hay que verlo, no se sabe, no se puede saber. Pero los bonos y el dólar sí han actuado en consecuencia, por eso el dólar baja y los bonos están subiendo aunque las bolsas estén en otros procesos. Y es que el dato ha sido bastante duro, hemos tenido el dato de JOLS, es decir, de ofertas de empleo en Estados Unidos, que ha quedado en 7,67 millones de peticiones, muy por debajo de los 8,1 millones que esperaba el mercado. Aquí tiene el gráfico y se puede ver el fuerte descenso que están sufriendo estas demandas de empleo desde principios del 2022, no paran de bajar. Además, el dato del mes anterior ha sido fuertemente revisado a la baja, inicialmente había salido un dato de 8,18 millones y ahora se ha rebajado a 7,91 millones. Estamos en lo de siempre, con estos datos de empleo que se dan primero altos y luego se rebajan. Si se hubiera dado este dato en su momento, habría quedado peor de lo esperado y en cambio el que dieron, que luego no ha sido correcto, pues era mejor de lo esperado. Pero no era así, era falso. Con todas estas películas, aunque las bolsas ya digo que están hoy en otra dinámica, los mercados de bonos sí se inquietan mucho y durante unos segundos hemos vuelto a tener, como pasó en el pánico del 5 de agosto, el spread entre los bonos a 2 y 10 años ligeramente en positivo. Muy poquita cosa. No ha llegado ni a un punto básico, pero la curva está intentando desinvertirse, es decir, el mercado está preocupado. Estos tipos de movimientos en los spread son de preocupación, por eso no nos podemos fiar mucho de lo que estén haciendo las bolsas. No ha durado mucho, pero si viéramos al final un proceso ya de desinversión claro, históricamente ya saben lo que eso significa. Tras un periodo de inversión, cuando viene la desinversión, es cuando se aproxima la recesión. Históricamente ha funcionado. No sé si esta vez puede fallar, pero históricamente ha funcionado bien. Siempre hablando de un plazo razonable de tiempo. También este gráfico me ha llamado mucho la atención. Lo ha publicado la web Sentiment Trader esta tarde. Este gráfico estudia en línea azul la correlación a seis meses entre el tanto porciento que cambia cada día, los factores de value y crecimiento. Esta baja correlación entre los factores que vemos ahora normalmente ha precedido, según la web, a momentos difíciles para las bolsas históricamente, como aquí, como aquí, una corrección, plano y luego corrección, o como aquí faltaba poco para iniciar una fuerte corrección. Bueno, es un poco anecdótico, pero es curioso. En Europa tampoco hemos tenido buenos datos macro. Esto también ayuda al boom alemán, porque esta mañana pues hemos conocido el PMI Composite de la eurozona, que ha quedado en 51 cuando se esperaba 51,2, es decir, por encima de la contracción, pero por muy poco. Y el PMI de servicios pues ha quedado en 52,9, netamente peor de lo esperado, que era 53,3. Y el alemán ha quedado fatal. El Composite 48,4, tan solo, cuando se esperaba 48,5. Además, de peor de lo esperado, si ponderamos servicios y manufacturas en la economía alemana, pues nos estaría dando problemas. Además, el Instituto Alemán IFW ha confirmado todo esto, bajando su previsión de PIB para Alemania en 2024 al menos 0,1% desde el más 0,2% anterior. Esto pues muy bueno no es, francamente. Con todos estos datos macro, tomen nota, es muy importante y de ahí que el dólar esté debilitándose tanto. Los bonos subiendo, los derivados monetarios están descontando en este momento en un 51%, la posibilidad de una bajada de 50 puntos básicos. Un 51%, cuando hasta hace pocos días estas posibilidades se movían un poco por encima del 25% o una cosa así. 51% ha llegado a descontarse hasta el 53% a lo largo de la sesión, después de que se haya publicado este dato de George, que como he comentado, pues ha sido malo. También influye en el mercado de bonos favorablemente el hecho de que el Banco Central de Canadá, que se suele considerar un banco central adelantado a lo que luego pasa, pues que este Banco Central de Canadá ha bajado 25 puntos básicos hasta la zona de 4,25%. En fin, ya vemos que la macroeconomía no acompaña y esto pues está haciendo que el mercado piense que todo este relato del aterrizaje suave, pues pudiera no ser cierto. En Wall Street, pues están aguantando ahí a duras penas en la zona de soportes, que ya hemos comentado esta apertura y en la crónica de media sesión. El SP500 baja 0,05%, el Nasdaq menos 0,03% y el Russell un poco mejor, más 0,23%, pero después de las fuertes bajadas de ayer, este rebote pues no es nada y es muy poco fiable por el momento. Si nos vamos al SP500 futuro y nos vamos al gráfico de 4 horas, que es donde está la acción, como podemos ver, sigue en esa lucha en esta importantísima y última zona de soportes mayores entre la media de 100 y la media de 200. Ahí está, ha llegado a meterse en el rebote tras pararse en la media de 100, ha llegado a meterse hace un rato por encima de la media de 200, pero de momento no está pudiendo con ella. Evidentemente, tras haber intentado perder la media de 200, haber hecho un pullback hasta la misma, si ahora perdiera la zona de mínimos, es decir, perdiera el importante soporte de 5500, mucho cuidado porque hay mucha caída posible hipotética por delante, mucho cuidado, ya saben que además en 5500 tenemos un soporte cuantitativo de gran envergadura. Estos soportes son los que están aguantando el mercado pese a los datos macro, no se crean que es otra cosa, ni nada de que esté entrando dinero, ni nada de todo eso. Estamos hablando de un tema técnico, así que más vale que los soportes aguanten. Y también ayuda pues el hecho de que NVIDIA también esté intentando rebotar hacia su media de 200 en el gráfico de 4 horas, en gráfico diario también tenemos niveles importantes en NVIDIA, tenemos aquí, está intentando volver a hacer un pullback hacia la zona de la media de 100, nivel importantísimo, y sube ligeramente un 0,67%, su alejamiento de mínimos también está contribuyendo a que las bolsas se recuperen porque NVIDIA ha llegado a bajar en el fuera de horas hasta un 4%, ¿eh? A sumar al 9,5% que bajó ayer, una barbaridad. Después de esa noticia de que le habían dado pues una citación al Departamento de Justicia por sus eternos pleitos contra todas las tecnológicas por presuntos monopolios, presuntas situaciones de monopolio. Bueno, vamos a ver y decimos lo mismo que hemos dicho antes. Si tras este pullback volviera a perder la zona de mínimos podría desencadenar bastante miedo y llevar NVIDIA a una caída mucho más violenta aún hasta la zona de la media de 200 que está en 89. Así que ahora mismo los niveles técnicos están cobrando pues una importancia bastante destacable. Quien sí que lo está haciendo muy bien dentro de los siete magníficos es Tesla con una subida del 4,62%. En este caso sí que se está apoyando muy bien en la media de 200, intentó romper, ha hecho un pullback hasta la misma e intenta subir 4,57%. Buen registro para Tesla. El oro sube 0,10% y el petróleo pese a los constantes comentarios de que la OPEP Plus va a renunciar a cualquier subida de la producción en el mes de octubre ha intentado rebotar pero vuelve a las andadas 69,90% con una caída del 0,61%. En cuanto a los sectoriales pues tenemos al sectorial de automoción con caídas destacables menos 1,18%. Volkswagen no para de hacer comentarios muy negativos sobre todo el sector a nivel europeo. El coche eléctrico no chuta y Volkswagen ha llegado a decir que el sector de automoción en Europa ya no será lo que fue y sigue amenazando con cierres de fábricas. Eso es bastante peligroso. Aquí en España tenemos alguna como Navarra por ejemplo y también amenaza con cerrar las de Alemania. Bueno de momento sólo ha hablado las de Alemania pero claro cuando el río suena hay que estar atentos. No es una buena señal esa y el sector lo paga en su tendencia bajista que se refuerza con esa caída del 1,21%. También muy mal el sector tecnológico por razones evidentes después del palo de ayer del Nasdaq menos 3,22% y muy mal también el sector de lujo que es muy predominante con una caída del 4,17% por los malos y persistentes datos macro en China que hemos tenido hoy. Otra vez malos esos datos de PMI que ya hemos comentado esta mañana. Por lo tanto calma tensa en Wall Street pero poco fiable. Se está parando por los soportes técnicos. No se puede descartar que puedan ser atacados. En estos niveles nunca se puede descartar nada. Los datos macro siguen empeorando. Mal asunto. Suben las posibilidades de bajar tipos 50 puntos básicos. Bastante. Y mañana el ISM de servicios. También se dará el dato de ADP si no me equivoco. Y el viernes el dato de empleo. Muchas citas importantes que pueden mover mucho el mercado en un mes estacionalmente muy negativo. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales pues si hay movimiento como ayer haría un vídeo especial por la noche si hay mucho movimiento. Y si no pues nos vemos mañana en la apertura sobre las 8 y media hora española a 2 y media de la madrugada hora de Nueva York. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes que nos ven desde todos los rincones de Hispanoamérica. Gracias por estar ahí. Hasta pronto. Que pasen buena tarde y también buena noche. Hasta mañana. Gracias.